Ripper Accesible Demo Todo sobre la instalación, el funcionamiento y puesta en marcha de los VST, librerías, samples, instrumentos virtuales y todo para llenar el camino a tu producción. ¿Comenzamos? ¿Qué tal amigos? Los saluda Danilo del Terremoto Roa desde Bogotá, Colombia. Quiero agradecer a todos nuestros amigos, a todos nuestros suscriptores en las diferentes plataformas y medios de comunicación que tenemos de interacción con todos ustedes. Aquí, en YouTube, también en nuestro canal en Telegram, a nuestros seguidores en Twitter, reaper-esp, a todos nuestros suscriptores en las plataformas digitales de podcast. Queremos también enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Comunidad Tiflotec, quien dirige nuestro buen amigo Diego Solano. Los invitamos a que nos sigan, se suscriban y aprendamos de todos estos magníficos contenidos. El día de hoy traigo para todos ustedes un podcast muy interesante, un podcast que nos lo han preguntado bastante en la comunidad, y es cómo nosotros podemos limpiar ruidos en las diferentes grabaciones que nosotros desarrollemos. Ruidos de piso y diferentes sonidos que pueden llegar a ser muy incómodos para todas nuestras producciones. Así que muy atentos porque esto va a ser de mucha ayuda para todos. ¡Empezamos! ¡No te desconectes! ¡Dale a la campanita! ¡Comparte este video! ¡El magnífico Mundo Reaper te está esperando! Muy bien mis amigos, como lo habíamos anunciado, hoy traemos un podcast muy interesante para todos ustedes. Este podcast se va a tratar de cómo nosotros podemos limpiar un audio, limpiar algo que dentro de la captura no haya quedado de manera correcta. Estos se llaman ruidos de piso, ruidos de cables, frecuencias que toman algunas capturas por diferentes factores. Puede ser que esté pasado de ruido blanco o que se llama hiss, o puede ser de frecuencias medias, bajas o subgraves que generan ruidos incómodos. Hoy quiero compartir con todos ustedes mis habilidades de baterista. No sé qué tan buenas sean, pero bueno, se las voy a compartir. Creé un pequeño ritmo con la Addicted Drums y toqué un bajo, un bajo eléctrico, un bajo que tiene ruido de piso, tiene ruido de cable. Lo exagereo un poquito en su ganancia, en su volumen, para que se sienta y podamos identificar lo que vamos a trabajar. Vamos a escuchar esto con atención. Muy bien, vamos a escuchar solo el bajo. Al inicio y durante toda su interpretación, tenemos ruido de piso, ruido de cables. Un momento, escuchémoslo. Para ello, vamos a trabajar con un plugin que les quiero recomendar, que se llama Z-Noise Mono. ¿Por qué Mono? Porque la captura está en Mono. Es de la suite de Waze. Lo insertamos. Lista, una lista. VST3, Z-Noise Mono, Waves, activo. Y ahora vamos a revisar unos parámetros que es muy importante tenerlos en cuenta. Parámetro de F, que ya lo... Tenemos el threshold, que nos va a dar la ganancia o la limitación de su reducción. Y tenemos el reduction, que este básicamente es quien va a eliminar esas frecuencias. Tenemos muchos más parámetros. Vamos a recorrerlos rápidamente. El monitor también lo vamos a trabajar. Vemos compresiones, vemos el release, vemos también el ataque, que son configurables. Vamos a ver el threshold, vamos a ver la reducción, vamos a ver cómo nosotros podemos revisar esas frecuencias que vamos a quitar o vamos a reducir. Y también vamos a ver cómo activamos o desactivamos este barrido de frecuencias. Vamos a empezar a ponerlo en práctica. Músicos Cantantes Locutores Magos Genios en la producción Ripper Accesible Español es todo lo que necesita Lo primero que vamos a configurar es el threshold. Esta será la ganancia que nosotros vamos a definir para que nuestra reducción tenga un límite. En el threshold vamos a revisar su ganancia. Valor Deslizador 0.0 Está en 0.0 Les voy a recomendar que lo dejemos entre 8 y 10. Esto lo que va a generar es un punto límite de ganancia en la reducción. Suena extraño, pero sí. Eso es lo que hace. Nos da una ganancia en el máximo que nosotros podamos llegar a reducir. Lo vamos a llevar a 10. 0.1 1.7 1.8 4.4 6.6 8.4 8.5 9.7 9.10 0.0 Vamos a reproducir. Sigue igual, ¿cierto? Pero ¿por qué sigue igual? Porque nosotros aún no hemos aplicado el rango de reducción. Vamos a ese parámetro. Parámetro 4 combinado 3 2 contraído Bajamos Reducción 3 Reducción Vamos a ver Valor Deslizador 0.0 Está en 0 Vamos a llevarlo un poquito exagerado. Llevémoslo a 15 0.5 18 18 16 13 14 15 0 Aquí está. Escuchamos Vamos a llevarlo un poquito más alto. A 20 15 15 10 10 10 10 10 10 19 20 20 20.5 20.0 DB Escuchamos Y ustedes dirán, ¿por qué no lo deja en solo? Vamos a ver. Nosotros tenemos que mirar ese rango de frecuencias que estamos disminuyendo. Escuchemos Yo todavía lo siento. Vamos a llevarlo a 25 20.7 27.0 20 25.0 DB Todavía se siente, pero ya no tanto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros este pequeño barrido de frecuencias? O cómo nosotros podemos revisar lo que estamos reduciendo y desapareciendo. Vamos a ir al parámetro de monitor. Parámetro 4 Monitor 11 Entramos Valor deslizador audio Aquí lo tenemos en su valor real. Ya procesado. Nuevamente, escuchemos. Ahora, vamos a escuchar solo el rango de frecuencias que estamos desapareciendo. Este barrido de frecuencias que está desarrollando nuestro plugin con nuestras indicaciones. Subimos Diferencia Y nos dice, diference, ¿sí? Que solo va a reproducir el rango que nosotros estamos desapareciendo. Muy atentos. Escuchamos. Muy bien. Y ustedes dirán, nuevamente, ¿por qué no lo dejas en solo? Porque nosotros tenemos que revisar esa combinación de frecuencias, pero lo vamos a dejar en solo para identificar las frecuencias que él está desapareciendo. Atentos. Solo ¿Qué identificamos? Que está haciendo un barrido de frecuencias importante, pero que el audio nos está quedando limpio. Nuevamente, vamos a escucharlo con el proceso del plugin. Parámetro de VXIA Monitor 11. Valor de su audio. Muy bien. Estamos identificando que el bajo está muy alto. Bueno, de eso se trata, de que exageremos un poquito el audio para cuando regulemos las ganancias, podamos tener este barrido de frecuencias y un audio mucho mejor para poderlo procesar de manera correcta. Por último, vamos a desactivar y activar las frecuencias. Vamos al siguiente parámetro. Parámetro 4. Parámetro 4. Desactivar 30. Delta 40. Este parámetro se llama delta. Para nosotros será muy familiar, porque el delta nos procesa todo el final de las diferentes coordenadas o indicaciones que nosotros hayamos hecho en los diferentes parámetros. Vamos a entrar. Valor deslizador normal. Muy bien. Ahí está en normal. Está en el proceso que nosotros hemos direccionado, pero si lo activamos, vamos a escuchar solo los barridos de frecuencia. Es muy similar al tema del monitor, pero ¿qué hace el parámetro delta? Nos muestra el resultado final procesado y no procesado. En el parámetro de monitor podemos escuchar solo la diferencia. Aquí activamos y desactivamos el proceso para finalmente decidir cómo queremos dejarlo o si queremos hacer algo más. Vamos a escucharlo activo y lo vamos a desactivar. Ahora lo vamos a desactivar. Ustedes se preguntarán por qué desactivar, pero ¿por qué nos dice activado? Ahora, atención, desactiva la mezcla y activa el barrido de frecuencias, ¿sí? Haciendo la mezcla con uno o con el otro, sin el barrido de frecuencias y con el barrido de frecuencias. Ahora vamos a nivelar la ganancia del bajo para que nos suene más acorde. Como pueden escuchar, mejoramos bastante nuestro audio, ¿cierto? Cabe resaltar que estos procesos solo los hacemos en eventualidades realmente imprescindibles. ¿En qué momento? En que nos hayan pasado una captura donde tenga estos ruidos que son normales en una grabación, pero que realmente afecten la calidad del audio. O en el caso que nuestro músico sesionista no pueda volver a grabar. O que realmente sea muy difícil efectuar nuevamente otra captura. También es muy importante que tengamos claro que en estos procesos siempre vamos a tocar frecuencias. Siempre van a haber transformaciones en el sonido. Entendamos qué es transformar y qué es desformar. Cuando nosotros abusamos de los parámetros y abusamos del rango de barrido, de reducciones en las frecuencias, podemos llegar a desformar un audio. Cuando esto sucede, lo mejor sí o sí, definitivamente, es volver a grabar o volver a hacer una mejor captura. O efectuar otros procesos que nos puedan emular estos sonidos. Por ejemplo, un VST de un bajo o un VST de una guitarra. Esto es muy normal en las grabaciones. Muchos bajos eléctricos, guitarras eléctricas, tienen problemas en sus pastillas, en sus micrófonos, o los mismos cables, o a veces las mismas masas de energía producen estos propios ruidos. ¿Cierto? Oye, oye, para, para, que ya puedes suscribirte a nuestro canal en Telegram. Búscanos como Ripper Acesible Español y descarga todo el contenido. Gracias. De nada bonita, sigue corriendo. Hasta luego. Adiós. Y de esta forma, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este podcast. No me quiero despedir sin antes agradecerle todo su tiempo y toda su disposición. Amigos, no olviden estar en continua práctica en proyectos experimentales. De esta forma vamos a lograr mucha más experticia. Compañeros, y como siempre les digo, no olviden darle un like, no olviden darle a la campanita para que tengan todas las notificaciones, tampoco olviden compartir este video para que de esta forma lleguemos a muchas más personas que al igual que nosotros tienen el anhelo de ser productores. Soy Danilo, del Terremoto Roa, desde Bogotá, Colombia. Para este, tu canal, Ripper Acesible Español. Estás en Ripper FM. 109.9 Tenemos una llamada. Hola, quiero saber si es verdad que habrá una alianza entre Comunidad Tiflotec y Ripper Acesible Español. No se escucha la llamada. Vamos a leer un mensaje en WhatsApp. Hola, quiero saber si es verdad que se aliaron Ripper Acesible Español y Comunidad Tiflotec. Soy Ana. Ay, qué necio. Me informa la producción que tenemos una noticia de último momento. Vamos con una rueda de prensa. Estamos con el señor Diego, moderador de la Comunidad Tiflotec. Diego, ¿qué tiene usted para contarnos en este medio de comunicación respecto a los rumores de la alianza? Efectivamente, quiero confirmar el rumor de que Comunidad Tiflotec y Ripper Acesible Español nos unimos en una alianza estratégica con la única finalidad de difundir el conocimiento. También nos acompaña el señor Emanuel Sánchez Garibay, moderador de la Comunidad Ripper Acesible Español. Emanuel, ¿qué más nos puede contar sobre esta alianza? Así es, Ripper Acesible Español y Comunidad Tiflotec hemos unido fuerzas para que la información y la accesibilidad llegue a muchas más personas y lugares. Señor Danilo Roa, ¿algo más para agregar? Sí, gracias. Invitarlos a que se suscriban a nuestros canales en YouTube, Comunidad Tiflotec y Ripper Acesible Español. No olviden darle a la campanita y compartir nuestros videos.